En esta ocasión la verdad que nosotros estamos con muchas expectativas, es un gusto poder producir esta muestra acá en el centro de congresos, por eso el agradecimiento a Gisela, a Lucas, a Mauro, estamos justamente con Lali Tinte también, y la intención justamente era entrar en detalles de lo que por ahí ya es un hecho público y conocido, que vamos a traer la muestra de Salvador Dalí, las ilustraciones de la Divina Comedia, que es un trabajo sumamente importante, es una muestra, Mendoza va a tener este año tres muestras internacionales, una de ellas fue la que tuvimos desde el 22 de enero hasta el día de ayer, que tuvimos la muestra de Oswaldo Guayasamín, el genial pintor ecuatoriano en el Centro Cultural de Parc, vamos a tener también esta de Salvador Dalí aquí en San Rafael, y cerraremos probablemente el año también con la presencia de una muestra de Goya en el Centro Cultural Julio de Parc, probablemente, con fecha a confirmar. De Salvador Dalí son 42 obras, yo quiero comentarles que, brevemente, cuál es la historia, esto viene a través de la Fundación Guayasamín, justamente la colección, esta muestra de Dalí, es un trabajo que el propio Guayasamín le compró en España a Salvador Dalí, estando con vida a los dos, y tiene la particularidad de que, esta muestra van a poder verla, tiene la firma de Taco, como se denomina, que es la firma de Salvador Dalí, pero aparte tiene otra firma, por fuera de la obra, que le dedicó a toda la colección Salvador Dalí, al propio Guayasamín. Esto es con entrada gratuita. Queremos que las escuelas, sí, por supuesto, queremos que las escuelas primarias, secundarias y terciarios puedan asistir, nosotros vamos a tener justamente ya, se va a difundir un teléfono de contacto, donde van a poder inscribirse, porque en definitiva va a haber visitas guiadas, entonces, es como a modo de darle un orden, digamos, a la visita y que todos puedan disfrutar. Está abierto a todo público, a partir del día 4 ya comienza la apertura de la muestra, y lo que nosotros buscamos justamente es, no solamente que las escuelas de San Rafael, sino por supuesto que Alvear y Malarue también se sumen a esta muestra, y por supuesto va a estar durante todas las vacaciones de invierno la muestra, para que venga también el turismo que frecuenta el departamento de San Rafael.